Tenemos esperanza. Seguimos la idea del Papa. El Papa dice, así como el hombre abaja estas cosas, sale. Es como el Hava Fénix, que acá ha visto que tiene el nombre en el estadio. Se rehace, se renueva. Estamos a tiempo por el problema del clima, estamos a tiempo para que la humanidad viva en paz, en justicia, en libertad, en trabajo. Estamos a tiempo. Pero, ¿qué queremos como soluciones? Después de haber escuchado tantas cosas, sobre todo desde que el Papa nos le encomienda a la academia que se meta en estos temas, me acuerdo que dice, un pie en la parte teórica y otro pie en la práctica, desde que hemos metido un pie en la práctica bastante adentro, descubrimos que hay que indicar excelencia, modelos de prácticas buenas para salir de esta encrucijada. La primer práctica buena es la que hace San Luis, acogiendo con un corredor humanitario a los refugiados. Eso es extraordinario.